Miembros voluntarios de la Cruz Roja Nicaragüense han sido capacitados en temas de agua y saneamiento, así como en promoción de higiene, informó la institución. Tenemos reunidos a 21 voluntarios de todo el país procedentes de filiales que estarán capacitándose en esta materia para efectivamente poder desarrollar sus capacidades y sus habilidades ante situaciones que se puedan presentar. El objetivo también de este curso es poder potenciar y fortalecer nuestra unidad de agua y saneamiento que se vincula lógicamente a los temas de gestión integral de riesgo, particularmente en el antes y por supuesto poder brindar una respuesta efectiva ante las comunidades. Esta formación se realiza en el marco del proyecto Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para una respuesta basada en principios humanitarios. Bueno, principalmente este taller trae a mí muchas expectativas, como puede ser reforzar conocimientos que ya tenía sobre otros talleres recibidos anteriormente, como es el de Equipo de Respuesta Rápida en Agua y Saneamiento, que para mí es un tema muy importante y una temática que siempre me ha gustado mucho, ya por el impacto humanitario que puede llegar a tener esta temática en lo que son los desastres naturales, como son los pasados huracanes ETA y IOTA, donde se ha visto el buen actuar de la Cruz Roja dentro de este tema. Y pues para mí me llena de muchas esperanzas y orgullo de estar aquí, ser parte de este equipo y como misión pues tengo aprender mucho de esta temática y llegar a poder implementarla lo mejor posible en el campo, en cualquier momento que se dé un desastre que Dios no lo quiera y además de eso pues replicarlo con mis semejantes y personas que estén a mi lado para que todos así se vaya creando una red y poder tener un mejor nivel de respuesta. Marcos Medina, Noticias 12.